La mañana, como siempre es un gusto poder acompañarlos, madrugar con ustedes y por supuesto muchísimas gracias por su sintonía. En esta jornada, en este jueves, a un pasito del fin de semana ya casi lo logramos, mucho ánimo y sobre todo precaución cuando salgamos de casa, ya lo sabe. Bien, bien abrigados y es que los bajos valores se mantienen, siguen siendo temperaturas de un solo dígito. Hay algo de nubosidad en la República Mexicana que ha estado latente desde que inició la semana. Nubosidad densa, cielo medio nublado, mayormente nublado, asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro, que domina principalmente en el noroeste, hacia el norte, occidente y algunos puntos del centro de la República Mexicana. Estamos hablando solamente de nubosidad porque las precipitaciones siguen muy escasas por ahí. Cerca del fin de semana hay una ligera esperanza de inestabilidad en el centro de la República, hablando de precipitaciones, hablando de lluvia, pero hasta el momento de manifestarse sería ocasional. Y vaya que hace falta la lluvia, sin embargo, de plano no quiere acompañarnos. Y es que también ya le había adelantado desde que arrancó esta temporada de invierno, que ese invierno lucía muy seco y esto es asociado también al fenómeno de la niña, que se encarga de generar tiempos extremos. En esta mañana, insisto, muy frío, incluso hay alertas emitidas por nuestras autoridades por los bajos valores en diferentes alcaldías. Por la tarde, 22 grados, fresco, cielo parcialmente soleado. Finalizamos la jornada con un ambiente frío. Otra vez por la noche, por favor, a cuidarnos mucho. 10 a 11 grados, cielo medio nublado. El próximo viernes, el cielo parcialmente soleado, mínima de 6, máxima de 22. Mañana, ya la probabilidad de lluvia en un 20%. El sábado y el domingo, medio nublado en chubascos ocasionales. Se abre la probabilidad de precipitación entre un 30 a 40%. Actividad eléctrica, 6 a 8 grados por la mañana, frío o húmedo, 22 a 23 grados como máxima. Se mantiene la probabilidad de lluvia en el Estado de México, Parecatepec, Texcoco, Nesa, en Atizapantla, Nepantla. En esos sectores, medio nublado, también frío en esta mañana. Ya después por la tarde, 20 a 21 grados como máxima. Chalco, en Neucalpan, cielo parcialmente soleado, frío en esta mañana, pero ya por la tarde, 20 a 21 grados como máxima. Hablamos de Puebla, mínima de 7, máxima de 23. En este jueves templado, para el próximo viernes, 21, parcialmente soleado y fresco. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día. Cuídense mucho. Vamos a temas de la pandemia de COVID-19, porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue estable, operan, que puedan integrarse a sus labores la próxima semana. Vamos a escuchar. Está estable, continúa su recuperación. Hasta ahora, pues, el estado de su salud es óptimo, nada más pasando, pues, esta etapa del contagio. Espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes.